¡Maldición! ¡Maldición! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Mai! ¡No! ¡Robin! ¡Déjalo! ¡Ayuda! ¡Stan! ¡Stanley! ¡Phil! ¡Phil! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! No, lo llevaré conmigo. Llevaré a todos ustedes. Y tendré un festín con su carne mientras me alimento con su miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjenos en paz! Yo me lo llevaré solo a Phil. Y entonces tendré un largo descanso. Y ustedes podrán vivir para crecer, prosperar y tener vidas felices. Hasta que la vejez los haga sucumbir a todos. ¡Oh! ¡Váyanse! Yo fui quien nos metió en todo esto. Yo los... De verdad lo siento. Lo siento. ¡Largo! Chicos, eso no ocurrirá. Lo siento. Te dije, Bill. Maldita sea, te dije. No quiero morir. Es tu culpa. Me golpeaste en la cara. Caminé por agua asquerosa. Me trajiste a una maldita pocilga. Y ahora... Y ahora... Tendré que matar a este payaso. ¡Bienvenido al Club de los Pertedores! ¡Bienvenido al Club de los Pertedores! ¡Ay, que tomamos! ¡Bienvenido al Club de los Pertedores! ¡Bienvenido al Club de los Pertedores! ¡Bienvenido al Club de los Pertedores! ¡Montión, Dave! ¡Bienvenido al Club de los Pertedores! ¡Y ahora viene a esta bajura! ¡Sí, abiertos! Suéltalo. Ahora voy a matarte! Hola, bebé. ¿Aún eres mi madre? ¡Ah! ¡Raños! Por eso no mataste a Beverly. Ella no tenía miedo de ti. Y tampoco a nosotros. Ya no. Ahora tú eres el que tiene miedo. ¿Por qué te vas a morir de hambre? Él lanza sus puños contra los postes, y aún así insiste que ve fantasmas. Él lanza sus pu... 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 puños. ¡Miedo! ¡Miedo!